¡Suscríbete al canal! 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 Yo no soy, güey, yo no soy Yo no soy No mames, no puedo picar al botón, güey No puedo picar al botón ya No puedo picar al botón, van a matar a alguien Va a matar a Ari, va a matar a Ari, va a matar a Ari Si alguien tiene el botonazo, que lo ponga ¿Por qué Ari? Es Ari Es Judas, es Judas, es Judas Escúchame, ok, vamos, vamos Que asco, que rata, que rata Yo me di cuenta que era ella porque me dijo No soy yo, no soy yo Me di cuenta que era ella Pide que te había dado cuenta cuando te maté No, 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 güey Te voy a focusear Ah, es el chapa Un segundo, amigo Un segundo, amigo Si no, vamos a perder Imbéciles Vamos a perder, no, man Vamos a perder, güey Aquí estamos tres, 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 güey No la suda amigo No la suda por completo Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo No vi que habia entrado 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 El siguiente va a ser Ari Escuchen mis palabras Nada de lo que digas Tiene valor para mi Puto dialogo de anime Que se acaba de sacar Si de rata eres Cállense Cállense Rata Esto es mi tarea Esto es mi tarea Somos tres En las camaras Es Ari Es Ari Es Ari Es Ari Escuchenme Es Ari Es Ari Le sacamos de una Le sacamos de una De una De una De una Es Ari Dos semanas En la enfermería Como que parada Se movia Yo estaba viendo Estaba viendo Estaba viendo la posición Ustedes tres estaban El rector lo hicieron Y Judas estaba sin moverse En algún lado ahí Toda equis Arely por favor No sé No sé No sé No sé Mira Ari Yo te voy a decir una cosa Ari Te voy a decir una cosa Pequeñito así La flojera También es pecado Una vez te digo Ya puedes decir lo que dirías Arturo Entonces es Ari porque me necesitarías Es Ari Yo creo que sí eh Es tú que bonito eres tú Yo sí se necesitaría Y si no sé Yo creo que si no es Judas Es que bonito porque nunca está de acuerdo conmigo Y está de acuerdo en esta ocasión Así que yo creo que Para salvar su culo Me parece una acusación sin fundamento Para salvar su culo Bueno Vale es vos Pues ni pedo Espero que sí seas eh Creo que sí es Creo que sí es No sé ya Creo que sí es En serio porque siempre estaría diciendo No soy No soy No No era No era Es uno de ustedes Ok Ok Es que por qué no haces Por qué no haces este otro No Estaba una rata Es uno de ustedes Estaba una rata Es el chapa Es el chapa Es un huerco Es una rata Pero yo no soy Pero yo no soy No me voy a despegar wey No me voy a despegar No voy a dejar que nadie Bueno espero que entienda mi Mi este Eh Que cerdo A la verga wey No mames a quien matar Fuiste tú ah ¿Quién? Te juro que te mataron Te juro que te mataron Fuiste tú Fuiste tú ¿Sabes por qué? Aguanta aguanta ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Es confío de ti ¿Por qué? Porque eres el único que no tiene muteado el audio Y en tuyo se escuchó como nos rebanan un cuerpo Ah Es el chapa Te lo juro Te lo juro Y voy a votar por ti Porque eso lo escuché Traigo audífonos Fausto No cuelas wey Traigo audífonos No cuelas No cuelas No cuelas Como dijo la abuela Si cuelas 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 y no cuelas wey Tú ibas bajando con ese bote y ibas bajando con la chapa Es el pinche Fausto wey Ibas bajando con la chapa Pero Charly tiene el voto decisivo wey Wey es que monito es Peña Nieto Charly Charly hazme caso Charly Wey es el pinche Fausto me está ¿Quién ha hecho más daño a este país? Que monito o Peña Nieto? ¿Quién ha hecho más daño a este país? Que monito o Peña Nieto? A la ver Que monito es un dios wey Pero estamos de acuerdo Ahí está ya ves Pero No mames me estás inculpando wey Bueno Es más wey vota porque ibas a ver cómo Cómo vale verga Cada quien vote por el otro Cada quien vote por el otro Y yo voy a hacer el voto decisivo wey Wey ahorita votan por Charly Vete a la vez Va a ser por mi culpa wey Charly hazme caso Wey es que este es el voto eh El voto que saque a Ari perdonari No era Charly Hazme caso Hazme caso Neta Charly Hazme caso No vamos a perder Si votas por Peña no vamos a perder Vamos a ganar ¿Por qué me quieren culpar a mi wey? Es el pinche Fausto wey Porque se escuchó Ay si wey No tengo audífonos No apagas tu micrófono Entonces eres el único que tiene sonido Ah sii Ya por eso trae audífonos wey Te mando fotos de mis audífonos wey No tengo que engañar wey Pasa mentira Charly es mi caso Charly es mi caso Charly es mi caso Charly es mi caso Es Peña 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 Nah es el pinche Fausto wey Charly wey Alguien toque el botón ya Hasta luego Hasta luego Nah voy a tocar el botón en cuanto pueda wey Todos primates No se muevan, puto Todos primates Yo toqué el botón Este se va con el peña Oye, ¿a dónde iba Charlie? ¿Viste cómo me engañó? ¿A dónde iba Charlie? Es el Charlie, Charlie, es mi caso Es el peña Las acusaciones son de Ah, güey, lo escuché por su micrófono y traigo audífonos, güey Al chile no le... No sé si traes audífonos No sé si traes audífonos Por eso, güey, como no puedes traer audífonos Ya la regaste ¿Viste el Charlie? Díganse el... No, no cuela, güey Es el peña, güey Es el peña, es mi caso, es mi caso Yo toqué el botón, güey Para disipar dudas, ahora votan por mí Y me eliminan a mí y ganas tú, ¿no? A ver un volado, güey A ver un volado, güey A ver un volado Vota una vez, Charlie, ole Güey, vota por él, güey Si volvemos a empatar, nos va a matar uno de los dos y va a ganar, güey Tenemos que elegir a alguien, güey No, si saca a nadie, ya volvió, güey Igual sí Vamos a perder Si no elegimos a nadie, vas a matar uno de los dos y vas a ganar, güey A ver, cara, qué bonito Y sí, va Soy peña nieto, güey Charlie, yo sí te voy a borrar de mí Ve, güey, ya te estás chontajeando, güey Ya te estás chontajeando, güey Con psicología emocional No lo decías hace rato, es peña Es el peña De madre, güey, ya Gracias, güey No, mames Decir que Charlie, güey, ya la regaste, güey ¿Qué fue? ¿Qué fue? Este puto de batido Con quien mi labia pude haber matado a alguno y ganar El guatu te mandó fotos de mis audífonos Güey, neta estoy usando audífonos, güey Pero se escuchó, te lo juro, güey Ah, mames Te está jugando mal tu sistema No, ya no va a salir del disco, güey Y se mete cuando lejos se salió Ciertamente